Necesitamos libertad para pagar. Necesitamos libertad para poder continuar con los pagos. Necesitamos libertad. Libertad para continuar pagando. Hace unos instantes el juez del segundo juzgado de la instrucción, este distrito judicial de Monteplata, a petición nuestra del Ministerio Público, dejó sin efecto la revisión obligatoria fijada para el día de hoy en contra de Wilkin García Peguero, Arias Mantequilla. ¿Por qué? Porque ya el Ministerio Público ya depositó acusación formal el día 31 de mayo del año en curso y ya existe apoderado el primer juzgado de la instrucción como tribunal que va a conocer la fase intermedia o la audiencia preliminar cuya audiencia está fijada para el día 5 de julio del año en curso. Por lo que el juez entendió, y es un criterio constante de él como la establección audiencia, de que ya si existe apoderado otro tribunal, él como tribunal control de la fase preparatoria, que lo era, ya él deja de actuar y deja sin efecto esta revisión obligatoria. Máximo también, como él dijo en audiencia, de que el día 30 de marzo sí que se conoció una revisión obligatoria y la mantuvo, pero ya al ver otro tribunal apoderado de la preliminar, él dejó sin efecto esta audiencia en el día de hoy. ¿Se queda preso en Mantequilla? Sí, continúa en prisión en la Haya de Hombres, donde está recluido por este proceso. ¿La medida de coerción es de seis meses? La medida de coerción, acuérdense que como establece la norma, es renovable o revisable cada tres meses. A él, atención permanente le impuso seis meses. Puede ser renovable por tres meses más en una facultad del juez. Es renovársela por tres meses más, conforme a la norma. Hay muchísimos querellantes en el alto concursivo, pasan de alrededor de 115 personas como víctimas querellantes en este proceso. Alrededor de, oscila la acusación, que lo probaremos en su momento, de más de 30 millones de pesos. Eduardo Velázquez. Pasen buen día. Bueno, el tribunal alegó, vía petición del Ministerio Público, que como ya hay otro juzgado que tiene la acusación y el control del proceso, pues en realidad que no se podía abocar al conocimiento de la revisión obligatoria de la medida de coerción. Nosotros contradijimos eso y alegamos de que una cosa es el conocimiento de la acusación a la audiencia preliminar, que es una audiencia a las pruebas, y si existen elementos conducentes a que al imputado lo envían a un juicio de fondo. Que la libertad de un imputado que ya cumplió la medida de coerción de seis meses que se le impuso en diciembre, es de naturaleza constitucional, ya sobrepasa lo que tiene que ver la etapa preliminar que establece el Código Procesal Penal. Que hoy este tribunal debió abocarse al conocimiento de la revisión obligatoria, porque es un ciudadano dominicano que no ha matado a nadie, que no se ha negado de que tiene un compromiso de pagarle a la gente de ese pueblo, pero mantenerlo todavía en prisión no tiene ningún sentido con lo que tiene que ver con el conocimiento de lo que el día 5 se va a establecer. Entonces, en este sentido, nosotros entendemos que el tribunal no actuó adecuadamente. Se fue muy a los elementos formales, pero no se fue a la parte fundamental, que es la libertad que establece el Código. Y hoy este tribunal tenía la calidad de abocarse a modificar la medida de coerción, porque a eso fue que se le atribuyó. A él, esta audiencia se puso para que este tribunal justifique su salario, el juez, el secretario, el ministerio público, y nosotros los abogados que justifiquemos los honorarios, que en el caso mío yo lo estoy compensando, porque yo estoy trabajando a título honorífico. Yo no estoy cobrándole a Wilkins. Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos que el tribunal no cumplió la labor por la cual fue convocado, que era para conocer la revisión de la medida. Entonces, en ese sentido, entendemos que no actuó legalmente. ¿Le cumplió la medida de cuesta que se le dio? ¿Qué hizo el tribunal? ¿La prorrogó? ¿Le aplicó otra medida? No, simplemente el tribunal entendió que debe ser el segundo juzgado de intrusión, que es que va a conocer la acusación y la, vamos a decir, la audiencia preliminar, que debe abocarse al conocimiento de la revisión de esa medida. Nosotros entendemos que eso fue incorrecto. ¿Para qué fecha se va a conocer esto? El día 5 de julio, es decir, la semana que viene aquí en este tribunal. ¿Cuál es el nombre? Moisés Fontana.